Teníamos planificado hacer un taller regional de experiencias exitosas de forma presencial, sin embargo, en ese momento se vino la pandemia y decidimos hacer un taller virtual regional con organizaciones campesinas e indígenas y con todos los retos que eso representaba. Previo al desarrollo de este taller se realizó un diagnóstico en el cual se obtuvo que menos de la mitad de los participantes tendría acceso a una computadora, también muchos de estos no tendrían acceso a internet, ya sea por cable o fibra óptica. Esto resultó en la búsqueda, análisis y selección de un conjunto de plataformas y herramientas que consumieran la menor cantidad de ancho de banda y que contaran con una interfaz amigable que permitiera a los participantes compartir sus experiencias. El proceso de recolección de materiales fue complejo, ya que se realizó 100% remoto. En este, se compartió de manera virtual los recursos gráficos necesarios para la realización de los posters, videos y material alusivo a la celebración de estos talleres. Este material se colocó en un micrositio, destinado a la búsqueda de información para los participantes, donde además podían encontrar la agenda de las actividades del evento y manuales de apoyo que facilitaran la guía virtual. Las comunidades tuvieron problemas de conectividad, esto hizo a que salieran a lugares donde hay mejor conectividad, siguiendo los protocolos de prevención de COVID-19. El programa les apoyó con logística para que pudieran participar en el taller. El día 0 se inicia el taller temprano, el 18 de septiembre a las 8 de la mañana, con una asistencia aproximada de 70 personas entre participantes y observadores. Un verdadero gusto y apreciamos enormemente este ejercicio de encuentro, este ejercicio de reflexión sobre lo realizado durante este proyecto. Un saludo especial y un reconocimiento a la cooperación alemana, como dije, quien por medio del KFW han brindado su valioso apoyo al desarrollo socioeconómico de las comunidades más vulnerables de la región. Oportunidad de plantear los recursos en lo que ella considera que es su prioridad comunitaria. Y no, solo me queda agradecerles muchísimo por el tiempo y por la dedicación. Nos apoyó en el renacer de nuestra comunidad. El desarrollo tecnológico y la virtualidad es una oportunidad de desarrollo para las organizaciones. Con el tiempo de pandemia, ahora que apareció la pandemia de la nada, nuestros médicos, como estamos discutiendo la formación.